Papi, que la estamos pasando aquí chido Saludos para todos los amigos En vivo En vivo, que cosa Cheleándolo, pasándolo aquí en el ambiente En la alberquita, relaxa acá Todo relax, papi A ver quiénes están conectados Mis cuates, ¿dónde están? Yo no los he visto Cachete Próximamente estaremos viajando a México A México estaremos allá por Nuevo ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Nuevo León Nuevo León ¿Cómo que culo? No entiendo ¿Sabes? Ya están tirando mi arra Ya no saben ni qué tirar Una acá disfrutando la vida Yo estoy insultando a uno No, pero Comiendo las papas Ah, guango, guango lo tiene No sé qué Vení conmigo Vente para acá Vamos a pasarla chido Hay antro, hay ambiente Un culo, viejada, lo que quieras Nosotros pasándola aquí solo Nosotros, yo Pues ahorita andamos en Mérida De ahí nos vamos a México Con dinero veamos donde sea Pues mira, es lo único que comemos Es lo único No tenemos nada más Nada más que gastar dinero Pero tú, abriga, ¿de dónde eres? O sea El domingo viene a Cancún Ah, pues lo vamos al domingo A Cancún, ¿de dónde? Pero yo que nosotros Más topeamos en hotel Pues más Más bonito Más chido Acá te esperamos Sácalo el hotel ahí nomás Ah, no me encuentro Estamos en un tramo chingón Es de primera división Estamos banda Ya ves Ahí saludó a mi carnalita A ver qué día me la traigo para acá A ver qué la traigo a Mérida En serio Qué chido Es parte del DF Bueno, ya no es DF Es ciudad Pero espérame Vamos a meterme Toda la barquita ¿Qué piensa ahí? Pasándola relax ¿Qué? Aquí Qué bendejo eres Pero no te presumes Que andas en Cancún Y decís que te hagas en Mérida Mayera Tu mamá está loca Tío Ven, amá lo que tenemos Ve, papi Ve, quinientos Para venir a gastar acá No necesitamos dinero A nadie, papi Tú sabes, ve Lo que uno la vida la vive Tenemos dinero A través de sobra Los business Son los business Y el negocio Ve, el negocio Ahorita por dinero Nos sobra Simón, tío Ya ves que te Tío, te traigo Tío Francisco En serio Ya anduviste por aquí, Julio A la verga Pero ahí está padre, güey Y las playas Están poca madre La vieja está riquísima Y el friseo acá No No hay duda, güey A ver qué día Ya primeramente De hoy sale todo Pero primero Pero de ahí Aquí nos vamos a Cancún A México, güey De Cancún Solamente que tengamos Dinero hasta ahí Sí, güey Pinche Cris Ya vamos a ver Maldito perro Nada más que yo regrese Ya no regreso, Francisco Pinche Messi Ya no regreso, ya Ya de aquí que yo vuelva Estás loco, güey Ya me paré chido Ya no regreso, güey Esté tíconos altos mandos, güey La neta, sí, güey Sí, Julio Está poca madre La neta Los antros Están chidos, güey Hay bares también De poca Pero al chile No hemos salido A los bares casi Nada más cada uno Pero es que el chiste Que está muy vigilado Y pues más o menos Nos parecemos más En el hotel Y así en las playas Y pues chileamos Y todo Pero todo tranquilo Aquí nada más Lo malo es que no venden Tortillas No me enterrías camarón Aquí A Monterrey Pues no sé, güey Nunca viajó a Monterrey Ya vamos a ver ¿Qué onda, Pedro? ¿Qué comentas, güey? ¿Cuándo te dejas ver, carnal? Si nos venimos pa' acá Ya ves Lo que te deja el dinero A Puebla, güey Será Es que Puebla ha viajado Pero mi hermana No sé qué onda Ya vamos a ver, güey Bueno, cuates Ahí les dejo El videíto Ya al rato le vemos Para que le enseñe yo Las viajadas Al rato estarán llegando Como ¿A qué hora son, güey? Son unas 51 Como por ahí De las 3 o 4 Estarán aquí Primeramente yo Vamos a chilear, güey Chao, presumido Nel, papi Ay, sí, güey No es muy ficha Es la del hotel No, no, no La da por parte Del premio Por el paquete Pero ya vamos a ver, güey Dale ganando